Hola a todos. Bueno, en el Evangelio de hoy Jesús le está hablando a sus discípulos y le dice unas cosas que para nosotros pueden sonar una locura. Amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen, a quien te quite el manto dale también la túnica, a quien te pegue en una mejilla preséntale la otra. Palabras fuertes, ¿verdad? Y continúa diciendo, si solo aman a aquellos a quienes ustedes los aman, y si solo hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué extraordinario hacen? ¿Acaso no hacen lo mismo los pecadores? En cambio les dice, si quieren ser llamados hijos del Altísimo, amen a sus enemigos, hagan el bien sin importar a quién, sean misericordiosos como es misericordioso nuestro Padre. Y quisiera que nos detuviéramos en una de las preguntas que hoy nos lanza Jesús, y es ¿qué extraordinario haces? Para que tú vivas como un hijo de Dios, debe ser extraordinario. Y esto no significa que debas hacer cosas ostentosas o excéntricas. Significa que tú debes ser un fuera de serie, un fuera de este mundo. El mundo te dice que si alguien te la hace, pues que no te quedes con esa espinita. Que si alguien te es infiel, pues que tú también seas infiel, incluso peor. Que tú también puedes robar porque a la final todos lo hacen. Que tú puedes destruir tu cuerpo porque eso es normal. Y como esto, muchas otras cosas. Pues bien, Dios te dice que vayas contracorriente. Que ames sin medida. Que perdones. Que seas humilde aunque todo el mundo quiera vivir por las nubes del egocentrismo y de lo material. Y que también ayudes al que más lo necesita, y no solo aquel de quien pueda recibir algo a cambio. Parece difícil, ¿verdad? Pero recuerda que es un proceso y que para Dios no hay imposibles. Si quieres profundizar más sobre este evangelio y otros tantos, te invito a que visites la página de cristonautas.com y de fundacionjuané.com Atrévete a amar a la manera de Jesús, que es el mayor fuera de serie. Hasta pronto y Dios te bendiga.